La India confirmó este lunes brotes de gripe aviar en al menos 10 estados del país, en medio de la implantación de medidas sanitarias para contener la propagación y evitar su contagio a humanos. La muerte inusual de aves silvestres y de corral ya había sido confirmada durante las últimas semanas en algunos estados. En el norteño estado de Haryana, que es el más afectado por el virus, con más de 400.000 aves muertas, se está llevando a cabo la matanza de animales infectados para contener la enfermedad. Las preocupaciones por el contagio en humanos ha llevado a las autoridades a cerrar uno de los principales mercados de aves de Nueva Delhi y a prohibir temporalmente la importación interestatal de especies vivas. Mientras se llevan a cabo las investigaciones por los expertos epidemiológicos en las zonas epicentro del brote, las autoridades han pedido que se aumente la vigilancia alrededor de las fuentes de agua, mercados de aves vivas, zoológicos y granjas avícolas, con el fin de evitar cualquier posibilidad de que la enfermedad se propague a los humanos.